A través de esta diligencia de registro de allanamiento se logró la incautación de varias armas de fuego con diferentes calibres y municiones que al parecer eran alquiladas para la comisión de hurtos y homicidios en el área metropolitana de Cali. En un traje investigativo realizado por nuestra Policía Judicial se logra desarticular la banda de delincuencia del Vuelta del Diablo, la cual tenía como zona de gerencia el barrio Siloé de la ciudad de Cali. Estos sujetos se dedicaban a la comisión de delitos como el hurto a personas, hurto a vehículos y alquilaban armas para la comisión de homicidios en la ciudad de Cali. Se realizan tres diligencias de allanamiento y registro, donde se logran incautar dos armas de fuego, proveedores y municiones y cabe resaltar que estas municiones, algunas de estas eran modificadas para llegar a una mayor letalidad. Asimismo, algunas de estas eran imprenadas con cianuro. En el desarrollo del trabajo investigativo se pudo establecer que el alquiler de las armas oscilaba entre los 200 y los 700 mil pesos de acuerdo al tiempo y tipo de arma. En la operación fueron incautadas una escopeta, una pistola, dos proveedores, 44 cartuchos de diferentes calibres, incluidos cartuchos para fusil y otros modificados en forma de cruz. Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de autoridad competente, donde alias Marilyn, el jueguita a medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario, el hombre quedó en libertad y vinculado a la investigación.